Y vamos a empezar con una canción que inexplicablemente gustó mucho. No se sabe muy bien por qué. Es una canción bonita, pero como antigua. Esos ojos negros. Qué bonita. Bueno, atención, cuando vos cantas tienes que expulsar su voz hacia el infinito. No hay que cantar como un coro, buscando las notas. Uno tiene que sacar sus inseguridades dentro. No hay gente que canta bien, hay gente que canta mal. Solo hay que cantar. Y hay que intentar dar la nota en el momento. Los chicos estén juntos y las sigan juntas. ¿Bien? Yo con ellos. Los chicos que sigan a Raúl. Raúl tiene... Tienes poderío. Marito. ¿Bien? Bien. Esos ojos negros. Esos ojos negros. No los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime. Lo que quiero oír. Dime. ¿Qué vas a reír? Dime. Dime. Dime ahora que duerme la figura. Hace ya algún tiempo. Hace ya algún tiempo. Hace ya algún tiempo. Hace ya algún tiempo. Que tu voz parece ser. Una pluma. Y un papel. Que cuentan. Que vas a volar en sueños. Que serán tus ojos negros. Los que me iluminen. Al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris. El tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga. Mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol. Y tus pupilas brillarán. Y te esperas descubrirán. Y ya vendrán. Recuerden los tiempos volverán. Y te esperas descubrirán. Y ya vendrán. La lluvia nos devolverá. Más fuerte. Esos ojos negros. Esos ojos negros. No solo quiero llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime. Lo que quiero oír. Dime. Que vas a reír. Dime. Dime. Dime ahora que duerme en la ciudad. 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 Dime ahora que duerme en la ciudad.